Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo preguntas y respuestas número 27. Ya sabéis de qué va esta sección, estaréis cansados de escuchar la explicación, así que no tardo nada. Vosotros me hacéis preguntas, las dejáis abajo en comentarios, por favor, solo una pregunta por comentario y dejáis un buen like en las preguntas del resto de nakamas que queréis ver en estos vídeos. Y así lo puedo escoger algunas de las que tengan más likes, porque serán las que todos querréis ver. Así que no hace falta más explicación, pero antes de comenzar, un saludo para Sebastián Felipe Mariño Giraldo, que fue el primero en comentar en mi último vídeo. Si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí nakamas, comencemos con este preguntas y respuestas número 27, que estaría genial que lo apoyaseis dejando todos un buen like para hacerme saber que esta sección os encanta, por ejemplo, llegando a 1000 likes. Una buena meta que entre todos podemos cumplir. Y ahora sí que sí nakamas, comencemos. Vamos con la primera pregunta de Pablo Gil García de Viezma y dice Si Nazuma y Lo con la RUM pueden cortar cualquier cosa, ¿podrían cortar el Kairoseki o las barrales de Bartolomeo? Me encantan tus vídeos. Un saludo, Capitán. Un saludo para ti, Pablo Gil. Y nada, he de decirte que, claro, esto es un poco contradictorio, porque, claro, no sabemos si el Kairoseki podría anular, por ejemplo, la RUM de Lo. Ya que, claro, la RUM es parte de la Kumonomi de Lo, es parte de la Ope Ope no Mi, pero, claro, la RUM funciona como que es parte del poder y al entrar en contacto con el Kairoseki se anularía. Sería bastante raro, ¿verdad? Yo creo que el Kairoseki no podría anular, por ejemplo, los poderes de Lo. Puede que los de Inazuma sí, si con sus poderes, por ejemplo, con sus tijeras, toca el Kairoseki. En cuanto a que estas frutas puedan cortar el Kairoseki, pues eso es más o menos lo que te he dicho. Lo de Lo, yo creo que por poder podría, si no lo anula, al menos moverlo por toda la RUM, cortarlo, imagino que también. Inazuma dudo más que pueda cortar el Kairoseki. Y en cuanto a las barreras de Bartolomeo, hay algo que me dice que no. Creo que Lo podría mover las barreras tal y como quiera dentro de la RUM, las puede desplazar, pero creo que cortarlas no, porque, claro, Lo puede hacer lo que quiera con la Ope Ope no Mi, pero las barreras de Bartolomeo también tienen en su descripción, en su explicación, que son indestructibles. Entonces, básicamente, es lo que dice una Komo No Mi con sus reglas contra lo que dice otra Komo No Mi y sus reglas. Una que es irrompible y otra que pueda hacer lo que quiera dentro de la RUM. Si tengo que apostar por algo y por mojarme un poco, pues digo que las barreras de Bartolomeo son irrompibles y que Lo no podría romperlas. O eso quiero pensar yo al menos. Un saludo. Vamos con la segunda pregunta de Liomen2002 y dice A ver, yo creo que es evidente que sí, ¿no? O sea, Garp es el héroe de la Marina, por lo que hizo junto a Roger peleando contra los Rocks. Vale que no se sepa casi nada de Garp, pero sabemos que era tremendísimamente fuerte, que era capaz de pelear con Roger. Cosa que tan solo hemos visto hacer a Shirohige y, en teoría, Shiki y el león dorado. Entonces, bueno, Garp es de los personajes más fuertes que ha habido en One Piece. Todavía no hemos tenido el disfrute y el gozo de ver todas sus peleas, de ver todo su poder. Ojalá se nos muestren más flashbacks de su pasado para ver lo fuerte que era, lo poderoso que era Garp. Porque estoy seguro que vale la pena ver esas historias y vale la pena descubrir lo fuerte que era Garp. Y teniendo tanto poder, creo que está claro que Luffy y Ace hubieran aprendido cosas de él desde pequeños. No sé si el Haki a tan temprana edad, pero bueno, quizás serían mucho más fuertes de lo que acabaron siendo ahora, ¿no? Pero claro, Garp no iba a entrenarlos si sabía que era para ser piratas. Garp los hubiese entrenado si entraban en la marina y todo eso, y sería una historia completamente diferente. Pero bueno, ojalá haber visto esto. Un saludo, Leo Men. Vamos con la tercera pregunta de Papanoe XD y dice Luffy no me. ¿Crees que Sanks tenga el cuarto horror a Spongebob y que Roger le pidiera que lo guardara? Y así quien heredara la voluntad de Roger y quisiera convertirse en el rey de los piratas, en este caso Luffy, lo tuviera más fácil y que no lo obtuviera alguien malo como Kurohige o el gobierno mundial? Creo que esto podría pasar. Un saludo, Capitán, me encantan tus vídeos. Me parece que no es una locura pensar esto, de hecho creo que es una de las cosas que yo también pienso, que Sanks puede ser el propietario ahora mismo del cuarto Roath, el que tiene la última llave en el caso de Luffy para llegar a Raftel o Laftel, como queramos decirlo. Y estaría muy guay que fuera Sanks quien lo tiene, por eso sea un personaje tan poderoso, tan influyente en el mundo de One Piece, capaz de hablar con el Gorosei incluso. Puede que esto también sea la razón por la que pueda hablar con el Gorosei. Decirles, mira, yo ahora mismo controlo un Roath Poneglip, es una de las llaves para llegar a Laftel, donde están todos los secretos de las cosas que habéis hecho durante tantos años. O sea, no me molestéis que si no la lío. Y creo que sí Nakama, creo que esto puede ser verdad, puede ser que Sanks tenga el último Roath, que sea como un guardián, para entregárselo lo que sea al que herede la voluntad de Roger y así poder cumplir la promesa o la profecía, como sea Nakamas. Y para que de alguna forma no obtenga el gobierno mundial, pueda hacerse con todos, llegar allí, acabar con los hechos de toda la historia y todo eso. Así que bueno, no es descapellado pensar en esto y me gusta bastante la historia vista de esta forma. Un saludo. Vamos con la pregunta de Suljan Amer, espero haber dicho bien tu nombre. ¿Crees que si Queen estuviese viva, sería más fuerte que Zoro? Teniendo en cuenta que sabría usar el Haki al igual que Zoro, ¿o sería más débil? ¿Y qué espada crees que tendría en lugar de la de Queen? A ver, saber qué espada tendría Zoro en lugar de la de Queen es muy difícil, porque no me sé todas de memoria y no sé con qué Katanak podría haber empezado Zoro su aventura y todo eso, si no es con la de Queen, que es la más representativa del personaje. Pero creo que estaría muy guay pensar en que si Queen hubiese estado viva y tal, sería más o menos igual de fuerte que Zoro. No tan badass como él, evidentemente no hay nadie como Zoro, pero molaría mucho que Zoro fuese pirata y durante todo el camino en la historia de One Piece, si hubiesen ido encontrando a Zoro y Queen teniendo más duelos, más duelos, más duelos, que hubiese seguido ganando Queen, sería interesante, hasta llegarte al final de la serie en el que Zoro pudiese derrotarla. O mejor, que Queen derrotase a Mihawk y luego Zoro derrotase a Queen, como si fuera esto el final de Pokémon, cuando vences a tu rival después de vencer a Lance. No sé, es una historia que me estoy inventando, que haría graciosa, pero vamos, creo que si Queen estuviese viva, debería ser más fuerte que Zoro, o por lo que vimos de pequeños, aunque claro, luego al crecer y todo eso, y el entrenamiento, pues la historia puede cambiar. A mí me gustaría pensar que sería igual de fuerte o un poco más. Pero bueno, al fin y al cabo, solo la imaginación, a mí me parece bien así, dejad vosotros en comentarios cómo os molaría haberlo visto. Un saludo. Vamos con la pregunta número 5 de Vengador Roald y dice, ¿Qué pasaría si el puño Red Hawk de Luffy chocara contra la garra de dragón de Sabo? Saludos Nakama. Pues esta pregunta es interesante porque todavía no sabemos las propiedades que tienen los ataques de dragón de Sabo. No sabemos si también pueden controlar elementos como al oír un dragón, no sabemos la dureza que obtienen sus garras, entre comillas. Creo que puede depender más del haki que de otra cosa. Al fin y al cabo, que Luffy genere fuego no es algo tan raro en el mundo de One Piece. Casi todos los personajes saben generar fuego ocurriendo como Luffy o Sanji en los pies o todo eso, así que bueno. El caso es que ahora mismo tengo que contestarte que creo que dependería más del haki que de otra cosa, porque no conocemos muy bien cómo funciona la técnica de la garra de dragón de Sabo. Así que Nakama espero que te conformes con eso, porque ahora mismo no hay otra respuesta. Vamos con la pregunta de Luis y dice, ¿Crees que es un problema que One Piece dependa mucho de las frutas del diablo? Recuerdo que antes de ver One Piece yo pensaba al escuchar sobre las frutas del diablo, que eran algo que solo Prota tenía, un poder que nadie más tenía, y crecí creyendo eso. Hace poco menos de un año que veo la serie y al principio me quedé muy decepcionado, porque crecí creyendo que era algo muy ocasional. Y la verdad es que hay frutas de todo. Ya no me decepciona, pero tampoco me sorprende, porque literalmente hay frutas de todo. A ver Nakama, la pregunta es que si creo que es un problema que One Piece dependa mucho de las frutas, y yo diría que no. O sea, realmente las frutas del diablo, para hacernos una idea, para mí, es como el ki en Dragon Ball, es como el chakra en Naruto, al igual que los jutsus, es como el haki también en One Piece. Creo que son las bases para crear la serie. O sea, cuando creas una serie de este tipo, un anime, vamos, un sonen, creo que las primeras cosas que se establecen son los poderes que va a tener ese mundo, las reglas que tiene ese mundo, por así decirlo, en cuanto a poderes y todo eso, técnicas y tal, y creo que la técnica más influyente de One Piece y todo eso son las frutas del diablo, aparte del haki. One Piece cuenta con dos, con las frutas del diablo y con el haki. Creo que no es un problema que One Piece, entre comillas, dependa de las frutas del diablo, porque son su principal atractivo y su sello de distinción, al igual que el chakra en Naruto, tal y como he dicho, el ki en Dragon Ball, y todo ese tipo de cosas. Que en Fairy Tail hagan magia, por ejemplo, son los poderes de cada serie, creo que son lo que hacen que veas la serie, lo que te interese por ella, porque al fin y al cabo, si las series fueran de personas normales, para eso ya tenemos las series normales y uno ver un anime, ¿no? Que bueno, para gustos colores, pero quiero decir que, bueno, que creo que las frutas del diablo son el principal atractivo de la serie de One Piece, y no creo que es un problema que dependan de ellas, ni de sus poderes, porque al fin y al cabo, los fans y todo eso, también estamos deseando ver frutas nuevas, teorizamos sobre akumonomi nuevas que pueden aparecer, sobre cómo pueden despertar algunas, qué poderes podrían tener las que ya hemos visto, así que bueno, creo que son un gran atractivo para ver la serie, y en ningún caso es un problema que la serie dependa de ellas. Un saludo, Luis. Vamos con la pregunta de Dante Belmoth, y dice, Luffy no mi, ¿crees que en la mente y en el corazón de los Mugiwara tengan aún esa deuda de honor para con su capitán, por no haber estado ahí para apoyarlo en rescatar a su hermano Ace, en la guerra de Marineford, y quieran de alguna forma compensarlo por todo el dolor porque pasó Luffy en ese entonces? Saludos. Vale, básicamente que si creo que todos se sienten un poco mal los Mugiwaras, por no haber estado en Marineford para apoyar a Luffy, y para ayudarle a salvar a su hermano, salvo Jinbe, que obviamente estuvo y bastante hizo por Luffy, y poréis. A ver, de alguna forma quiero pensar que no sienten esa deuda con Luffy, no vamos a ver nada en la serie relacionado con esto, con que se sientan mal y tal, creo que más bien ya lo vimos antes del time skip, cuando todos leían la noticia de que había muerto el hermano de Luffy, y algunos pensaron, me hubiera gustado estar allí, me hubiera gustado ayudar a mi capitán, porque es mi amigo también y le quiero, y quería estar para apoyarle, así que más bien pienso que con eso ya lo resolvieron, o sea, creo que es normal que todos estuviesen un poco enfadados, en plan de, me hubiera gustado ayudar a Luffy, y no puede ser que nuestro capitán esté allí solo, pero no creo que siga en su mente después de dos años y de time skip y todo eso, y de que Luffy haya superado bastante lo de Ace, entonces, bueno, creo que no sienten esa deuda de honor con Luffy, y aunque sería bonito mencionarlo de nuevo, o incluso llegar a pedirle perdón todos, no me imagino que ocurra esa escena la verdad, pero sí que sería muy bonita. Y nada, un saludo Dante Belmoth. Vamos con la pregunta 8 de Matimarcos, y dice, ¿Crees que Sogeking vuelva a aparecer en algún avatar de Usopp? A ver, yo creo que sí Nakama, creo que a Oda le hizo mucha gracia este personaje, se ha dado cuenta de que ha sido muy viral, de que ha sido muy popular por muchos años, de que todo el mundo sigue haciendo bromas de Sogeking incluso, y creo que sí, que Sogeking debe aparecer de nuevo, y deben de quedarse todos como tontos sin saber qué es, o por lo menos Luffy, y eso quedaría bastante gracioso. Así que sí Nakama, pienso que debe volver a aparecer Sogeking. Un saludo. Vamos con la pregunta de Agustín Emanuel, y dice, si a Luffy le amputan una parte del cuerpo, un brazo por ejemplo, y le ponen una prótesis, ¿este podría estirarla? A ver Nakama, he hecho un dibujo para intentar explicarlo, y yo te diría que no puedes tirar la prótesis, porque no es parte de su cuerpo, es decir, no ha consumido la Kumunomi, a no ser que el despertar de Luffy sea eso, que el resto de cosas que toca, o estén en contacto con él, puedan estirarse y tal y cual. Lo he representado con esto Nakama, y la parte azul sería la parte amputada, que ahora mismo es una prótesis, y la parte roja es la parte del cuerpo de Luffy, normal, como vamos, como siempre. Y pienso que Luffy no podría estirar la parte amputada, la parte azul, pero si estira lo rojo, te va a dar la sensación de que estira lo azul. No sé si me explico aún así, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Si Luffy estira la parte del antebrazo, por ejemplo, hasta llegar al codo, va a parecer que la mano y toda esa parte azul se esté estirando, aunque no esté estirando esa parte, ni la muñeca, ni los dedos. Así que bueno, si Luffy sufriese alguna lesión de este tipo, pues parecería que se sigue estirando como si nada, pero aún así prefiero no averiguar la verdad. Un saludo. Vamos con la pregunta número 10, de Tiago Zarate, y dice, ¿Qué pelea del pasado volverías a revivir con la animación de ahora? Saludos. A ver si por mí fuese todas, o sea, pero todas. Esta pregunta es bastante difícil, porque es bastante engañosa, yo te puedo decir todas, quiero volver a ver todas, pero bien animadas, pero también hay algunas que han tenido un remake hace poco, algunas peleas que han contado con película, por ejemplo, la de Luffy contra Crocodile, ya está remasterizada, no al nivel de ahora, la animación de ahora, pero bueno, ya está medio remasterizada, la pelea de Rob Luchy y Luffy también, si no me equivoco, la de Luffy contra Arlong también, por ejemplo, así que bueno, pediría alguna muy antigua, que no haya aparecido ninguna pelea, ni en ningún remake de ese estilo. Así que por decirte una, por, no sé, por decirte cualquiera, diría Luffy versus Bellamy, porque te podría decir cualquier pelea, pero digamos que Luffy versus Bellamy, porque nunca ha tenido un remake, en cambio todas las que te he dicho antes, Luffy contra Enel, y un montón que te he dicho antes, sí que han tenido remake, entonces bueno, te voy a decir Luffy versus Bellamy, porque tiene que es mi puñetazo favorito de One Piece, y porque me gustaría verlo de nuevo, y con un estilo cambiado. Y nada, un saludo Nakama. Vamos con la pregunta de Pablo Gil García de Viedma, y me estoy dando cuenta de que tienes una pregunta al principio del vídeo, no sé cómo lo hago, pero siempre escojo dos preguntas de la misma persona, no sé, me pasan aleatoriamente los vídeos, os juro que no es aposta, pero bueno, vamos a contestarla, aunque haya salido otra pregunta. Si un solo Road de los cuatro importantes se pierde definitivamente, podemos despedirnos de One Piece y de la llegada a Raftel, ¿no? A ver, es que creo que esto no es tan así Nakama, o sea, yo también he dicho antes, en la anterior pregunta, en una de las anteriores, que en teoría se necesitan los cuatro Roads ponegly para llegar a Raftel, pero no estoy seguro si esto es así, porque, si lo recordáis, cuando Inuarashi y Nekomamushi hablaron con Nami, cuando salieron del árbol ballena y todo eso, Nami dijo algo así, como que ya entendía un poco cómo funcionaba lo de los Roads, para llegar a Raftel, a la última isla. Y no sé, quizás esto signifique que no hacen falta los cuatro, sino que cada uno son como indicaciones, y que si se pierde uno no pasa nada, que si va siguiendo las indicaciones puedes ir descartando lugares, grandes localizaciones, puedes ir descartándolas, hasta ir cerrando el círculo y llegar a una localización exacta, que es donde está Raftel. Pero la verdad es que no lo sé Nakama. En esta pregunta más pidado, yo creo que es posible que no sean los cuatro tan tan necesarios, puede que con tres puedas llegar y con mucha suerte, pero no sé contestarte Nakama. Y nada, un saludo y gracias por tus dos preguntas. Vamos con la pregunta de Santonsas2006, y dice, ¿De qué manera crece una nueva fruta del diablo cuando el anterior usuario que la consumió muere? ¿Hay un árbol que las produce? ¿Crecen de manera aleatoria? ¿O aparecen exactamente donde aparecieron por primera vez? Un saludo. A ver Nakama, he de decirte que las frutas del diablo, por lo que yo sé, no conozco ninguna historia de un árbol, que no sea una teoría, sí que hay teorías de que el árbol de las Akomonomi, que las produce, caen al mar, van viajando isla a isla, por eso llegan a todos los sitios, pero la verdad Nakama es que no lo sé. Lo que sí que tengo claro, y como nos han explicado, es que cuando una Akomonomi muere, entre comillas vamos, cuando muere el usuario que había consumido esa Akomonomi, el demonio de la Akomonomi pasa a la misma fruta similar que esté cerca, que esté más próxima, es decir, si Ais comió la mera mera, y la mera mera no mi tenía aspecto de naranja, por así decirlo, cuando Ais muera, su Akomonomi va a ir a la naranja más cercana, no sé si me entendéis, a la fruta más similar, y que más cerca esté, de la que representaba esa Akomonomi cuando el usuario se la comió. Creo que es un poquito difícil de explicar, pero vamos, que la Akomonomi se va a la fruta más cercana, y por ejemplo Doflamingo, lo que podría tener en su bolsillo en Marine Force es 50 frutas diferentes, e ir pillando a Akomonomi de los usuarios que fueran a morir, lo cual hubiera sido bastante interesante. Pero vamos Nakama, ¿qué sería eso? Muere un usuario, y su fruta va a la fruta más cercana, y así esa fruta se transforma otra vez en esa Akomonomi, y sigue el ciclo, lo que nos hace pensar que la Toki Toki no Mi, de Toki precisamente, podría estar en Wano, y podría haber sido consumida por otra persona, y vamos, eso sería una teoría interesante, saber quién la tiene, y qué podría hacer con esa fruta en un futuro. Y nada, espero haber resuelto tu duda, un saludo. Vamos con la pregunta de Josem BF, y dice, ¿crees realmente que Oda pueda responder todas nuestras preguntas en lo que queda de One Piece? Me encantan tus vídeos, siga así. Pues nada, muchas gracias por ese comentario Josem, y a ver, esto es muy complicado, yo pienso que sí, que Oda le puede dar tiempo a explicar todo, sea en el manga, sea explicar lo necesario en el manga, y luego explicar en anime más cosas con más tiempo, una vez el manga haya finalizado, pero creo que Oda tiene los recursos necesarios para explicar todos los misterios de One Piece. Hay miles de misterios, sí, pero todos estos misterios ya están pensados y creados por Oda, por lo que una explicación puede darse rápidamente, y una explicación puede valer para varios misterios, puede caer a respuestas a las preguntas que tenemos, que tengamos frente a nuestros ojos, y todavía no lo sepamos. Así que creo que todo puede resolverse relativamente rápido si Oda quiere, espero que no, que sea, yo que sé, escalado, que nos vayan contando poco a poco todo, todos los misterios se van resolviendo, nos quedemos flipando con todos los misterios de One Piece que son un montón, vamos, espero que sea placentero descubrir todos los secretos de One Piece, todo lo que falta por saber, el Doctor Dragon, todo lo que pase con el ejército revolucionario, todo Nakamas, pero yo creo que sí, que se da tiempo a explicarlo todo en One Piece, y si no, siempre queda la opción de hacer una secuela, hacer One Piece 2, o Two Piece, o One Piece Histories, y contar historias del pasado y explicar todo, que eso estaría guapísimo. Mejor eso que hacer un Boruto y seguir con la historia del hijo de Luffy, o seguir con la historia de otro pirata y tal, bueno, que eso también molaría, ¿sabes? Pero prefiero que nos cuenten primero las historias del pasado, historias de la tripulación de Roger, de Garp, y todo eso en cada arco, me encantaría a mí personalmente, y creo que de esa forma también se puede explicar toda la historia de One Piece, sin centrarnos en Luffy. Y nada, un saludo Nakama. Vamos con la pregunta de Santonsas 2006, porque no me lo creo, que también repite y también vuelve a salir en el vídeo, y de verdad, que estas cosas no las hago aposta, ya van dos que repitís, pero bueno. ¿Qué crees que pasa con los restos de una fruta del diablo cuando un usuario le da un mordisco? Porque hemos visto varias veces en la serie como en vez de comérsela de una vez, le dan un mordisco a la fruta y ya consigue los poderes. Un saludo. Nakama, por suerte, esto si te lo puedo contestar 100% real, no fake, y es que Oda dijo que en el momento que le das un pequeño mordisco a Nakomonomi, ya obtienes los poderes y el resto de la fruta pues simplemente se queda sabiendo mal, pero vamos, es un cascarón vacío que no da poderes ni nada. Por ello, una de las preguntas más repetidas en el mundo de One Piece por los fans y todo eso es que qué pasa si dos personas consumen una Nakomonomi a la vez, que si los dos obtendrían los poderes. Esta pregunta me la habéis formulado un millón de veces por lo menos, de verdad que es la pregunta que más he visto en el mundo de One Piece, en el fandom, y Oda ya contestó que el primero que la ingiera, el primero que la digiera, mejor dicho, en el estómago, sería el que obtendría los poderes, sería el que obtendría los poderes. El resto de la Nakomonomi que no ha sido digerido simplemente no vale para nada. Y nada, un saludo otra vez. Y vamos con la pregunta de G Andrés y dice ¿Ya explicaron esto? Si mueres con una Nakomonomi artificial desaparece, vuelve a aparecer como un Smile o una Nakomonomi real? Pues Nakama no, todavía no se ha explicado esto, todavía no sabemos cómo funcionan del todo las Smiles. Yo te diría que si las tres opciones es que la Smile vuelva otra vez como un Smile, vuelva como una Nakomonomi real o desaparezca para siempre, yo me quedaría con esta tercera, que desaparezca para siempre. Porque quieras o no, si la Smile es una creación del ser humano, aunque todavía no sabemos si las Nakomonomi normales son creaciones del ser humano, estaría por verse. Al ser una creación, un producto de una fábrica, la Smile, no sería normal que vuelva a aparecer. O sea, puedes crear una cosa que dé poderes, pero no una cosa que vuelva a aparecer y sea inmortal todo el rato y tenga el mismo ciclo que una Akomonomi, no tendría sentido. Así que que vuelva en forma de Smile lo descarto totalmente, la verdad. Que vuelva en forma de Akomonomi también lo descarto porque no tendría sentido que una Smile muera, el usuario vamos, cuando digo que muera la Akomonomi artificial me refiero a que muera su usuario. No tendría sentido que vuelva en forma de Akomonomi real porque nunca lo ha sido. Así que Nakamas yo creo que simplemente desaparece para siempre y ya está. Al fin y al cabo es un producto humano, una creación y no tendría por qué volver a aparecer. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de preguntas y respuestas número 27. Lo he intentado hacer más largo porque sé que esta sección les encanta. Así que espero que lo recompenseis dejando todos un buen like por haber estado tanto rato contestando vuestras preguntas. Además tenéis que aportar a esta sección para que vuelva de nuevo dentro de poco o una vez cada dos semanas o algo así. Dejad vuestras preguntas abajo en los comentarios y dad un like en las preguntas del resto de Nakamas que queráis ver en estos vídeos. Además dejad un buen like y suscribiros. Os voy a dejar por aquí la derecha otro vídeo que estoy seguro que os va a encantar. Dadle una oportunidad si todavía tenéis ganas de escuchar mi voz y os dejo por aquí el izquierdo de botón para que os sanéis de mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.